Ya, rápido, corre, corre, escóndete, escóndete, escóndete aquí, cuidado, se escuchan ruidos, ¿escuchas? ¿Estás segura de que aquí había un zombie? H4, yo te lo prometo que estaba aquí. ¿De verdad? No sé si era un zombie, yo he visto algo. ¿Salaura, dónde vas? H4, hay que ir por ahí. ¿Por dónde? ¿Qué? H4, ¿qué? H4, ¿qué? ¡Ah! Muy buenas, chicos, y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chicos, pues aquí seguimos en la montaña, chicos, sí. Ahí tenemos a H20, chicos. Estamos buscando lo que vosotros ya sabéis, chicos. Estamos buscando los antídotos zombies. ¿Cómo hacer un antídoto zombie? Es una forma muy fácil, chicos. Es encontrando hierbas zombies por donde habitan los zombies, chicos. Sí, sí, los zombies habitan por aquí. Estamos aquí con H20. Mira, ahí está encontrando una de las hierbas. No sé si lo podéis apreciar, chicos. A ver, enséñale a la hierba a los chicos para que se vean cómo son, H20. Estas son las hierbas con las que se puede hacer el antídoto zombie. H20, me dijiste que se puede hacer una especie de tortilla de hierba zombie, ¿verdad? Claro, H4, para eso está. ¿Paso está? Para eso está. Y con esto se puede hacer una tortilla que vale para muchos antídotos zombies, ¿verdad? ¡Te la comes ya! Y si te muerdes no te pasa nada. A ver, chicos, no sé si os habéis dado cuenta, pero estamos aquí ante una entrada zombie, chicos. ¿Veis todo esto que hay aquí? Pues esto lo han creado los zombies. Con su fluido han conseguido echar aquí toda esta especie de... no sé lo que es. Es una especie... ¡Como una baba! Chicos, pues debajo de esta baba ya reseca están los zombies. Cuando se hace de noche se reblandece y salen, chicos. Ahora, como es de día, está dura. Mira, chicos, ¿veis? No pasa nada, ¿ves, chicos? Están muy duras. Cuando esto ha estado blando, ¿ves? Se han caído dentro las piedras, ¿ves? ¿Ves? Pero ahora está duro. Ahora esto ya no hay quien lo mueva. Y por aquí ocurre igual. Todo esto son entradas zombies. Cuando se hace de noche se vuelve a poner líquido y los zombies salen de aquí. Y una vez que salen, chicos, esto es muy peligroso. Mirad, otra parte que estaba blanda, ¿ves, chicos? Esta parte estaba blanda, por eso las piedras están aquí. Pero ahora se ha puesto dura y ya no hay quien saque la piedra aquí. Se ha quedado cristalizada, se ha quedado incrustada, chicos. Es muy peligroso todo esto. Así que ahora, mirad, chicos, ahí hay otro entradas zombies. Está todo lleno de entradas zombies. Lo que tenemos que hacer ahora es... Lo que está haciendo H20 es aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque nos hemos venido por la mañana temprano. Ahora que sabemos que esto está duro y no pueden salir los zombies. Y por toda la zona cercana suelen crecer las hierbas anti-zombies. Chicos, sí. Las hierbas anti-zombies salen, ¿por qué? Porque los zombies están cerca. Y al dejar caer sus fluidos por la zona, se mete dentro de la tierra, chicos. Y es cuando crecen esas hierbas. Y H20 se está dedicando a recogerlas todas. Descubrimos no hace mucho que con esas hierbas podemos hacer antídoto anti-zombies. Por si alguna vez los zombies nos dan un bocado o nos muerden, pues lo que hacemos es utilizarlos para curarnos. Que ya no ha pasado más de una vez. Chicos, aquí tenemos a Sarita que un día se convirtió en zombie. Menos más que la pudimos curar. Gracias a H7 que nos dijo cómo encontrar el antídoto. ¿H20? ¿Para cuántos antídotos tenemos ahora mismo? Tenemos que coger muchos más. A ver cuántos hay. ¿A ver cuántos hay, Saray? Un momento, acércate. ¿Cuántos antídotos puede haber ahí? ¿Cuántos? ¿Siete, no? No puede que haya para dos. ¿Para dos solos? Pero si hay siete plantas. Pero ¿y qué? Tiene que ser más... Eso después hay que prepararlo. Ah, hay que machucarla, ¿no? Prepararlo. Triturarla. Mira, aquí tenemos a Sarita y a nuestro amigo Luke, que están también buscando. ¡Vialeta, venga! Saray, tienes que encontrar todas las que puedas. Venga, voy. No podemos asegurarnos, o sea, no podemos arriesgarnos a no tener antízombis. ¿Qué pasa? Los zombies están arrancando las plantas para que no las cojamos. Claro que lo están arrancando, ellos mismos lo saben. Lo que pasa es que nos hemos venido temprano para que no les dé tiempo, ¿entiendes? Claro. Venga. Tenemos que seguir investigando, mira. ¿Quién es que...? ¡Ay, Luke, se ha quedado ahí enganchado! Pobre Luke. ¡Oh, oh! ¡Ay, Dios! ¡Nos hemos venido temprano, ¿sabéis para qué? ¿Para qué? Pues para que no salgan los zombies. Exactamente, bien dicho, H20. Saray, esta es la hora clave. Tenemos que ir, a ver, la gente no lo sabe, pero normalmente en los bosques suele haber muchas entradas zombies. Es que es lo malo H4. ¿A ver si ves alguno por ahí? ¡Sarita! Mira, mira, ahí puede ser una entrada. Y de las grandes, ¿eh, Saray? ¿A ver si ves alguno? Mira, chicos, esto tiene toda la pinta de ser una entrada de zombies. ¿Pero sabéis por qué, no? Mira, mira. ¿Sí, H20? Sí. Saray, dice que está viendo. Saray, si aquí hay una entrada zombie. Si aquí hay uno, yo no lo veo. Pues ahí está delante de la nariz. Dice que está delante de la nariz, Saray, te va a picar. ¿Y? Claro. ¿Dónde, H20? Te vas a pisar. Ah, míralo aquí, pequeñito. Cógelo. ¡Cógelo! Ahí está. Solo en la misma dirección que nosotros. Para la bolsa. Para la cabeza para adelante y los pies para atrás. Ten cuidado, Saray. ¿Cómo lo has visto tan bien, H20? Hay que mirar bien, chicos. En casa, si vosotros sois capaces de ver también. Esta clase de plantas nos tenéis que avisar. Para leer los comentarios necesito que deis un pedazo de like, chicos. Así que a la de tres vamos a darle like. Una, dos y tres. ¡Liiiiiiiiiiiike! Chicos, gracias. No me preocupa que estemos aquí dentro porque estamos en un bosque que está repleto de zombies. Chicos, es una zona donde puede haber zombies por todos los sitios, por todos los lugares. Esto es muy peligroso. Tenemos que seguir avanzando, mirando toda la zona. Chicos, yo confío en vosotros. Vosotros siempre, cuando veis algo detrás nuestro, nos soleis avisar, ¿verdad, chicos? Así que cualquier cosa que veáis en comentarios lo tenéis que decir, ¿vale? Estamos... ¿El qué? Con el pipa. H20, cuidado. Tenemos que seguir avanzando. Con el pipi, pipi, pipi. H4. Hay que cantar canciones para que no pase nada. Para tranquilizarnos. ¡Tenemos cuidado! Mira, 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 mira. Saray, ¿recuerdas? Ahí hay una entrada. Esto es una entrada zombie, ¿te acuerdas? Tenemos que entrar. Corre, vamos a avanzar. ¿Luke, rápido? ¡Rápido, caminar a los animales! Recuerdo que ahí había una guarida de las grandes. Ahí dentro, corre, vamos a avanzar. ¡Rápido, Lu! Vamos, amigo. H4, se escuchan perros, que no son perros nuestros. Son zombies. Avanza, avanza, avanza. Aquí, 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 justamente aquí. ¿Ves? Mira todo cómo está eso. Eso lo han acercado los zombies. Estaban haciendo una especie de presa. ¿Te das cuenta? Déjame caer. Se veinte. ¡Cuidado, chico! Mira los zombies lo que han construido aquí. Una presa. ¡Han hecho una presa! Para que no pase el agua. Para que no pase el agua. Son muy malos. ¡Qué malvados son! A ver, entonces... Hay uno gigante. ¿Dónde? Ahí. ¡Qué bueno el guiabito, Sarita! Mira, ¿qué pasa? Ahí, justamente ahí. ¡Coca aquí el buen polo! Yo lo cojo. ¿Dónde? ¡Qué bueno el guiabito! Aquí. No, mira, gigantesco. ¡Qué rico! ¡Gigantesco! ¡Qué rico! Esto vale para dos antídotos. A ver, derecho, allí. Dos antídotos. Los zombies, increíble. Hay más. Seguro que hay más, H4. Chicos, esas son las clases de hierbas que tenemos que encontrar. Esos son los frutos hierbas que hay que encontrar por aquí. ¡Ya no hay más! ¡Qué raro! ¡Veamos por allí! ¿Por dónde? Por aquí. Vamos a ver por aquí. Aquí es. A ver. Ahí está la entrada. ¿Cuál? El túnel zombie. El túnel zombie ahí abajo, chicos. Esto es muy peligroso. Además, está en una zona oscura. ¿Ves, chicos? ¿Qué aquí da el sol en esta parte? Pues, justamente, aquí al lado ya no da nada de sol. ¿Por qué? Porque los zombies lo hacen en la zona donde no hay sol. Justamente ahí abajo... Está el túnel zombie. Está el túnel zombie. Que entra por ahí, chicos. Y va por aquí abajo, por aquí, por aquí. Y llega hasta ahí. Dios mío, pero por bajo de tierra. Sarai, esto es muy peligroso ahora. Totalmente H4. Imagínate que se escuchasen zombies por aquí. Chicos, vamos a hacer una cosa. Para comprobar si hay algún zombie cerca, os vamos a acercar por en medio de las piedras. Y si escucháis alguno, nos lo tenéis que decir en comentarios, ¿vale? Vamos a acercaros por aquí. Si escucháis alguno, decídlo en comentarios, ¿vale? Una, dos y tres. Sarai, los zombies están aquí debajo ahora mismo. Lo acaban de escuchar los chicos. Chicos, H20. Acabo de escuchar zombies justo en mente y debajo. Ten cuidado, creo que están ahí. No te caigas. ¿Qué voy? Ten mucho cuidado. Dime. Mira esa plaza. ¿Dónde? Así, porque muévela un poco. ¿Pero dónde estás? Chicos, están encontrando otra vez plantas. Pero los zombies están muy cerca. H20, a ver si va a ser un zombie. Ay, H20. H4 es probable que los zombies estén intentando salir. Dios mío, a lo mejor nos están escuchando de andar por aquí. Estamos andando por aquí, poniendo los pies. Cuidado H20. Es muy peligroso. ¡Que me tengo aquí yo! Ay, mierda, 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 mierda. ¡Gracias!